Mejor de mañana, No Me La Contés, con Natalio Emi. ¡Hola Natalio! ¿Cómo estás Natalio? Ahí no, nos corrimos un poquito así se ve el nombre. Ahí está, mira. A partir de hoy arrancamos No Me La Contés. Quiero que nos anticipes un poquito de qué se va a tratar este espacio. Perfecto, arrancamos con No Me La Contés, que es un espacio de inquietudes, en el cual vamos a estar hablando un poquito de... Curiosidades. Curiosidades, y de toda esa información que la gente por ahí la tiene presente pero no sabe de dónde viene. Claro. Así que, No Me La Contés. No Me La Contés. Viste que es una frase que aparte ahora está de otra. Te dicen algo, No Me La Contés. Eso es lo que vamos a decir cada vez que presentes tu segmento. Exactamente, exactamente. ¿Y hoy con qué venimos? ¿Cuál es la curiosidad que presentamos hoy? Hoy vamos a hablar un poquito de la etimología de las cosas y de dónde vienen las cosas. Qué interesante. Sí, hay un montón de información que tenemos diariamente y no sabemos de dónde viene, así que vamos a trabajar un poquito sobre eso y a comentarnos un poquito sobre esa información. Perfecto. Lo dejo con sus curiosidades. Entonces, yo me voy, chao, 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 a presentarlo nomás. A ver, Nato. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar. Me voy a perder un poquito. Se ve la placa. Bueno, vamos a arrancar contando un poquito de dónde provienen los días, las horas, los minutos y los segundos. Lo cierto es que nosotros ya damos por hecho que el día tiene el nombre o recibe el nombre de día, las horas el nombre de la hora, pero nunca nos preguntamos por qué, ¿no? Entonces, justamente vamos a hablar sobre esto. Bueno, la idea de hora, nosotros la palabra hora que nombramos proviene del griego. Es decir, nosotros utilizamos una palabra griega actualmente como hora. Esa hora, anteriormente, llegó una cuenta de un sistema sexagesimal para poder medir los minutos y los segundos. ¿Cómo medían los minutos y los segundos? Aunque no lo crean, no me la contés. Antiguamente, en Babilonia, la gente contaba con los dedos de las manos. ¿Bien? Contaba con los dedos de las manos. Se volvían locos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Agarraban y contaban, si ustedes observan su mano, por ejemplo, su mano izquierda, van a ver que en cada dedo tienen tres cuadraditos. Claro. Bien, tienen tres falanges. Entonces, si ustedes suman, van sumando la sumatoria de estos cuatro dedos, les va a dar 12. Sí. Con lo cual, ellos sumaban, ¿bien? 12 más 12, 24. Con eso tenían la suma de las horas del día. Pero, ¿por qué 24? Porque anteriormente, lo que hacían era multiplicar esa cantidad por 5, porque son los dedos que tenemos en las manos. Ajá. Entonces, al multiplicarlo por 5, les daba 60. De esa forma, denominaron los minutos, los segundos y las horas. ¡Qué impresionante! De hecho, increíble, increíble. La verdad que yo cuando lo vi me quedé... No me la conté, Iner. La palabra minuto, de hecho, viene del latín minutus. Ajá. La palabra segundo viene de secundus, que es lo que le precede, es lo que viene después. Así que, bueno, tiene toda una connotación histórica del latín y del griego, como podemos ver. Luego de todo esto, designaron los días. Ahora se preguntarán cómo designaron los días. La gente en Roma, en la antigua Roma, lo que hizo fue medir el tiempo con un reloj de sol, con el cual se consideraba que un día pasaba cada vez que el sol daba dos vueltas sobre el punto cardinal en el cual nosotros nos encontrábamos. Ajá. Entonces, teníamos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Claro. Ya teníamos una medición de la hora. Después, pasando la medición de la hora, llegamos a una medición del tiempo. Luego de tener esa medición del tiempo, tuvimos que medir el calendario y tuvieron que mostrar, perdón, el calendario que... A ver, acá. Ahí lo muestro un poquito, si se ve. ¿Bien? Sí. ¿Me toco un poquito para que se vea? Bien. Con lo cual, el calendario, que es el calendario que nosotros usamos actualmente, tiene también toda una connotación y toda una explicación. Nosotros tenemos un calendario que es el calendario gregoriano, que todos conocen en sus casas, que se sirve de un calendario anterior, que es el calendario gregoriano. Ajá. ¿Por qué el calendario gregoriano? El calendario gregoriano viene de Julio César, el emperador romano, que agarra y le pone el nombre de los meses al calendario que nosotros utilizamos actualmente, nada más ni nada menos que con el nombre de los emperadores. Ah, mirá. No tenía ningún tipo de problema, él quería tener presencia, así que utilice el nombre de los emperadores para los meses del año. Por ejemplo, Julio por Julio César. No, me lo cantés. Agosto por Augusto, aunque no creas. Claro. Y después tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, si seguimos para arriba. Y no tiene que ver nada más ni nada menos que con el latín de septimum, octavum, novenum y décimum. Ay, cómo no nos habíamos dado cuenta. Pasamos a otra imagen. A ver, ¿cuál sigue? El origen de los colores. Bueno, bien, vamos a hablar del origen de los colores. Todos nos preguntamos por qué el rojo se llama rojo, por qué el naranja se llama naranja y demás. La realidad es que los colores tienen un origen, la etimología de los colores tiene un origen en la naturaleza. Todo lo que nosotros vemos en los colores es porque tiene una representación en la naturaleza. Por ejemplo, el color verde en latín viene del latín viridis, que quiere decir, bueno, justamente todo lo vivo, todo lo natural y demás. Entonces, antes de nosotros darle la connotación o darle el nombre, vemos que ya está expresado en la naturaleza. Claro, total. Y los colores toman una expresión de la naturaleza para esto. Claro. Después, por ejemplo, el naranja viene del persa naranja y viene por la fruta, la naranja, la fruta naranja. Parte de ellos. Después tenemos el blanco, en donde nosotros nos encontramos con, que se encuentra en muchas cuestiones también de la naturaleza, como la nieve, el mar, la luz del sol y demás, con lo cual es otra connotación que también nos designa un color. Y vamos a pasar a otra placa. No me la conté, pasamos a otra placa. Bien, los colores con menos presencia en los países a nivel mundial. A ver. Yo creo que usted en su casa se debe estar preguntando qué bandera no tiene todos los colores, porque la verdad que todas las banderas tienen uno u otro color, ¿no? Totalmente. La realidad es que hay un color que no tiene presencia o tiene muy poca presencia a nivel mundial y es el color violeta. Lo vamos a mostrar un poquito por aquí. Ay, la reina. Y vemos a la reina Isabel. Venite para el otro lado. Y vemos a la reina Isabel. ¿Y por qué la reina Isabel? Antiguamente se consideraba, me gusta la música ahí de fondo, muy bien. ¿Por qué la reina Isabel usa el color violeta y por qué no está presente en las banderas de los países? El color violeta, antiguamente, Julio César, en la antigua, en Roma, descubre que había un caracol que contenía en su interior una especie de musgo violeta. De hecho, recibe un nombre que se llama la púrpura fenicia, este tejido que se encontraba. ¿Y qué pasa? Al escasear y al ser tan difícil de encontrar, él lo designa como algo inalcanzable, que pocas personas podían tener. Entonces, de esa forma, todo lo que era realizado con ese color y con ese material, pertenecía a la elite. Por eso se considera, hoy por hoy, que solamente las personas de elite, en realidad, tienen ese prestigio o pueden usar el color violeta. Esto, cuando se conformaron las banderas del mundo, pasamos a otra placa. El color violeta, obviamente, pertenecía a muy pocos países en el mundo. Mirá, Nato, andate para el otro lado, sigamos la bandera, mirá. Perfecto. A ver. Ahí les muestro. Ahí está. Me desaparecí. Chico, no me la contés, ya lo sacaron. No. Me desapareció. Mira, mirá, ahí está, ahí está. No, ahí está bien, está perfecto. Seguí, Nato, dale. Bien, perfecto, perfecto. ¿Se ve? Ok, bueno. Bien, ahí no sé si se ven las banderas de los países. Ahí está. Bien. Bueno, las banderas de los países, por ejemplo, muy pocas reciben el color violeta justamente por esto, porque la connotación de ese momento, había muy pocos países que pertenecían o que tenían ese prestigio, con lo cual existieron, o sea, hicieron países con otros colores. Ajá. Por ejemplo, un dato curioso entre los colores es que el 74% de los países a nivel mundial tienen qué color. A ver si adivinan. El rojo. Azul. Dale, a Clarice la sacaron del libro gordo de Petete. Eso es todo. Me la pude. Impresionante, sí. El 74% de las... Muy bien, Clarice, muy bien. Un cajón. El 74% de las banderas a nivel mundial reciben el color rojo, mientras que el 62% reciben el color blanco. ¿Por qué reciben los colores que reciben? Porque cada bandera representa los valores del país. Así como anteriormente hablamos de que el blanco representaba la pureza, el rojo que está relacionado con la sangre y demás. De hecho, en latín el rojo se llama rusus y viene de la sangre y está relacionado con la pasión, con el movimiento. Muchos países utilizan ese color. Así que, bueno, esa es la connotación de los colores de la bandera de los países. Nato, impresionante todo lo que nos estás contando, ¿eh? ¿Me gusta? Bueno, buenísimo. ¿Así? Bueno, y vamos con la última, que este es un mito como para cerrar. Es el mito de Narciso y el mito de Eco. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver Narciso con Eco? O sea, ¿de dónde viene la relación? Sí. Bueno, cuenta, esto es un mito, ¿eh? Cuenta la mitología que antiguamente la diosa Eco era muy buena contando cuentos. Se dice que era muy buena contando cuentos y demás, con lo cual Zeus, el dios griego, le pide que mantenga a su esposa, a Hera, entretenida mientras él se iba de andanzas con otras mujeres y él, bueno, nada, tenía para la suya. Un chanta. Un chanta, entonces Eco se mantiene toda la noche contándole cuentos. Ajá. La historia es que como existían las maldiciones, Hera, cuando se entera de toda esta situación, le dice a Eco, a partir de ahora en adelante no vas a poder contar nunca más historias y solamente vas a decir las últimas sílabas de lo que estás diciendo. ¡Ah! Con lo cual, ahí viene la relación con Narciso. ¿Y por qué? Esa se encuentra con Narciso después, súper afligida y se enamora perdidamente de Narciso. Imagínense que Narciso, que era una persona súper normal, cuando hablaba con Eco no podía establecer una conversación porque solamente repetía las últimas sílabas de las palabras. Entonces Eco, súper triste y angustiada, le dice a Narciso, ojalá que algún día te enamores de alguien como yo me enamoré de vos. Con lo cual Narciso, la primera imagen que vea es a sí mismo reflejado, intenta agarrarse y se ahoga. ¡No me la conté! Y después, el Eco... ¡No me la conté, Nato! ¿No me la contés? Bien. Y después, después Eco, ¿por qué nosotros y de dónde viene ahora finalmente la palabra Eco? Nosotros, cuando Eco descubre esto, que Narciso muere, de angustia se deja morir y solamente deja un pedido frente a su muerte, que es que por favor que cuando muera esparzan sus cenizas alrededor de todo el mundo. Por eso cuando nosotros nos encontramos en una montaña o en algún lugar y gritamos, encontramos, gritamos, se escuchan las últimas sílabas de lo que estamos diciendo. Porque son las cenizas de Eco que están esparcidas en todo el mundo. ¡Claro, el Eco! ¡No me la conté! ¡Qué bien, Nato!